Comienza la temporada de estrenos. ¡Buenas noches, América! Abril, el 13. ¡Diez! Los mediodías van a ser una fiesta. La vas a pasar muy bien. Vamos a hablar de todo y vas a comer riquísimo. ¿En dónde? ¡En lo de mañana! ¡Nueve! Comienza la producción de una historia impresionante. La nueva y esperada gran ficción argentina. La 1-5-18. Somos uno. ¡Ocho! El Tigre Verón. Segunda temporada. ¡Siete! ¡Vuelve Jorge Lanata! ¡Vuelve el programa que no se calla nada! ¡Siete! Las noches tienen más premios, más alegría. ¡Sinco! Toda la información. ¡Cuatro! Las mejores tardes de la televisión. ¡Ven! Las pañanas y fines de semana con todo lo que querés. ¡Vol! Vierta Iguana sigue naciendo historia. ¡Oh no! ¡Vuelve Marcelo! ¡Vuelve la alegría! ¡Venga! ¡Vuelve la alegría! ¡Y romperá todos los límites! ¡Viva! 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 ¡Viva!